Son ya muchas ediciones las que suma a este tradicional y entrañable concurso de dibujos y narraciones, convocado cada mes de diciembre por la Asociación de Discapacitados Aura, con el objetivo principal de promocionar en la escuela los valores de igualdad y solidaridad entre las personas, para que la integración del colectivo que tiene discapacidad sea una realidad. De esta manera recordamos que se trata de una convocatoria destinada a los escolares de nuestra localidad con motivo del Día Internacional del Discapacitado. Se admitirán dentro del ámbito de esta convocatoria todos aquellos dibujos y narraciones originales relacionadas con la integración social del discapacitado. Podrán presentarse a este concurso todos los alumnos de educación primaria y alumnos con necesidades educativas especiales para el concurso de dibujos y para el concurso de narraciones, alumnos de sexto de primaria, de necesidades especiales y de secundarias. La organización se encargará de recoger los trabajos en cada centro educativo, siendo el plazo máximo de entrega el 22 de noviembre. Deberán estar identificados con el nombre del alumno, edad, curso, centro educativo, domicilio del concursante y título. Los dibujos se harán en tamaño folio y las narraciones serán de un máximo de tres folios. Los trabajos recibidos serán calificados por un jurado compuesto por la Junta Directiva, equipo técnico y voluntarios de la Asociación de Discapacitados Aura y los premios se entregarán en un acto público que se llevará a cabo para tal fin.